El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sean ustedes bienvenidos a la emisión de este martes aquí en CNCE, el enlace de las noticias para mirar. Permanezcan en esta señal y pónganse a continuación al tanto de los hechos acontecidos en nuestra ciudad del Valle, Colombia. Gracias por sintonizarnos a esta hora. Recuerde que nos puede contactar y opinar en nuestras redes sociales y ver también nuestros contenidos de nuestro canal en YouTube. Ya es momento de comenzar, así que pónganse cómodos porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo. En las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana se realizó el conversatorio compartiendo miradas. ¿Dónde se habló de temas tan sensibles como la inclusión y la diversidad? Bueno, pues hasta el momento hemos tenido un buen recibimiento de todo el evento, empezando pues por la participación de las fundaciones, de las instituciones que hemos invitado y que han acogido esta convocatoria. Ha sido muy significativa porque eso implica que a nuestras instituciones están llegando las personas a conocer los procesos que se están fortaleciendo en temas de inclusión y de diversidad. El tema de la inclusión, como lo mencioné de pronto en una entrevista previa, pues es un tema que está en la actualidad debatiéndose, discutiéndose. Obviamente la institución implementa lo que la normatividad exige, pero pues este desarrollo requiere diferentes espacios, diferentes escenarios como este precisamente, que para eso se hace esta actividad. Entonces, pues en este momento también nosotros, como ya lo han mencionado, pues nuestros estudiantes, que han sido partícipes de todo el proceso que se ha llevado a cabo con ellos, pues la universidad está precisamente trabajando fuertemente en el tema. Los estudiantes que fueron parte del conversatorio, pues nos comentaron sus diversidades físicas, cognitivas, y digamos que la universidad se ha enfocado en darle todo el apoyo y hacer todos los ajustes razonables que se requieren para que ellos puedan hacer todos los procesos educativos. Bueno, esa actividad es muy, muy importante porque aquí descubrimos que la inclusión y la diversidad va mucho más allá de, por ejemplo, incluir a personas de diferentes orientaciones sexuales. También esto se recalca la importancia de incluir a personas de diferentes características, ya sea con un color de piel diferente, una discapacidad diferente, por ejemplo, que es nuestro caso, por ejemplo, o una ideología diferente, etcétera, etcétera. Todos somos diferentes, pero a la vez somos especiales a nuestra manera, tal como les mencioné ahorita al final de la conferencia. Esa actividad es muy, muy especial para que todos podamos conocer que hay, que mucho más allá de nuestras diferencias hay algo muy, muy especial en nosotros. Pues el mensaje que se ha dejado para ellos es que ellos, que es muy bueno que desde la juventud podamos aprender a querer más a los demás, a respetar a los demás, pero también más que todo, una de las mejores formas de poder mostrar tolerancia y respetar a los demás es aprender de esas personas. Como les dije ahorita, más allá de una simple apariencia hay mucho más allá de esa persona y que es bueno poder conocerlo mejor y aprender mucho más de esa persona. En este conversatorio se expresaron diferentes experiencias donde se manifestó que una incapacidad no puede frustrar los sueños. Como yo había mencionado en el conversatorio, una discapacidad no nos puede detener, podemos superarla si nosotros mismos nos proponemos y tenemos en nuestro entorno personas que nos apoyen, personas que nos comprendan nuestra situación y que pues una discapacidad no es para frustrar nuestros sueños, sino que es más bien para tener como un tipo de superación y que podemos salir adelante sin importar las barreras que tengamos y que pues también digamos con la ayuda de Dios podemos superar muchas cosas, muchos retos que se nos proponen a lo largo de nuestra vida. En mi caso, mi diagnóstico es multidisciplinario, pues ya que ha afectado la parte del lenguaje, la parte motriz y también la parte, todo lo que es cognitivo, porque yo pues presento hipocusia unilateral presento pues también un caso de mengancefalia y un mosaico de síndrome de Down que es apariencia normal, pero también internamente con ese tipo de ADN y con huella plantar única que es lo que caracteriza a esa enfermedad. Hubo unos estudios en el extranjero que me hicieron pues ya que querían analizar más mi ADN y pues ver en sí qué diagnóstico me iban a ya especificar, pero lastimosamente no se pudo por temas personales pero en sí es parte como motriz y de lenguaje y que pues en la parte de motriz he avanzado mucho ya que ni siquiera podía coger una llave, ni abrir la puerta, ni nada, sino que se me caía entonces las terapias de lenguaje, de motriz, de aprendizaje y todo, me han servido durante toda mi vida y pues gracias a eso, a las personas que también me ayudaron a realizar este tipo de terapias soy la persona que hoy en día soy y que pues logré estar ya en la universidad gracias a Dios y pues al apoyo de los que tengo en el entorno. Bueno, el proceso ha sido exitoso, pero pues como todo siempre se van a presentar pues algunos obstáculos sí, pero pues contando con la familia, contando con la ayuda de Dios siempre se puede salir adelante estando en la primaria y estando en bachillerato pues se vivieron ciertas situaciones que colocaron a prueba digamos primero la actitud que uno tiene como persona y como persona con discapacidad ya el miedo, cierto, ese desconocimiento que hay en los profesores, no digamos que es el 100% pero en la mayoría de docentes en cuanto a los procesos de educación, de enseñanza y de aprendizaje de una persona con discapacidad pues hace que muchas veces se presenten situaciones que puedan generar conflicto me pasó en dos ocasiones, de las dos aprendí yo espero que los docentes con los que tuve esas situaciones un poquito de, no, un poquito no de exclusión realmente pues ellos también hayan aprendido, ¿no? Entonces es cuestión de sensibilizar a la población de no volverlo un tema sensible porque la inclusión para mí, respeto las opiniones pero para mí no es sensible, para mí es un tema que debe de ahondar siempre y de estar ahí latente Importante estos espacios creados para los jóvenes, para los estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana donde el objetivo principal es hacer realidad nuestros sueños Rigoberto Varias, como siempre, buscando la noticia Muchas gracias, el pasado jueves se realizó con total éxito el evento del lanzamiento de Palmira Emprende una iniciativa que busca impulsar a los emprendimientos y al empresariado Palmira El sector empresarial y del emprendimiento palmirano cuentan con un nuevo apoyo constituido gracias al convenio Palmira Emprende que fue presentado el pasado jueves 11 de mayo El primer mandatario palmirano Oscar Escobar se refirió a esta importante alianza entre su administración y la Cámara de Comercio que permitió la consolidación del convenio Palmira Emprende Ha sido importantísimo para nosotros en la alcaldía siempre poder trabajar juntos Son nueve programas en total los que tenemos en esta convocatoria que están abiertos para que ustedes se puedan inscribir Queremos beneficiar a más de 300 emprendedores empresarios de nuestra ciudad en distintas etapas, los que están iniciando, los que están en formalización, los que están en aceleración para que cuenten con el acompañamiento, la asesoría de personas realmente de las más expertas en estos temas pero también para que podamos compartir, hacer relacionamiento y aprender mucho entre nosotros para poder sacar a Palmira Emprende Este acto de lanzamiento permitió además la presentación oficial de los programas denominados Reto Emprendedor y Camino a la Innovación dos de los nueve en total que son el resultado de este convenio Al respecto hace referencia John Hardy García, director de Competitividad de la Cámara de Comercio de Palmira Emprendedores, aprovechen el programa Palmira Emprende En este momento están abiertas las convocatorias para que se postulen Camino a la Innovación y el Reto Emprendedor dos programas que son muy importantes para ustedes porque harán crecer sus modelos de negocio Por su parte, la directora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Elizabeth Román Soto enfatizó a los emprendedores palmiranos sobre la importancia de que sean partícipes de esta convocatoria Cada uno de ellos puede aprovechar al máximo porque lo más importante es que puedan seguir subiendo su nivel y que pasen de cada una de las líneas en las que ellos se encuentran fortalecidos y ayudar para que siga creciendo el desarrollo económico de nuestro municipio La líder emprendedora Ana Milena Astudillo y el empresario Jairo Fernández quienes estuvieron presentes en el acto de lanzamiento del convenio Palmira Emprende destacan la importancia de poder participar de este proceso de convocatoria Y significa muchísimo, quiero agradecer esta articulación que hizo la Cámara de Comercio, la Alcaldía y la Dirección de Emprendimiento para el fortalecimiento de nuestras unidades productivas Estamos comprometidos a estar capacitándonos y a adquirirnos en Palmira Emprende Invito a todos los emprendedores a que existan Veamos el actual nivel del dólar y otras divisas en los indicadores económicos del día El clima está dando muestras de cambios inesperados por eso es importante que vean el pronóstico del tiempo para las próximas horas Y a ustedes les recordamos el pico y placa vigente para este martes en la capital Vallecaucana El clima está dando muestras de cambios inesperados ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud Para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos para hablar todo el día Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el Puente Festivo En el Valle encontré lugares maravillosos Es que el Valle es un paraíso Y ahora que están renovando los parques de varios municipios Eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío Gelatina en Andalucía Choladas en Jamundí No, ya me dio fue hambre Organicemos el recorrido Son más de 13 parques que podemos visitar Y conocer esos municipios Listo, ahora nos programamos y la vamos a pasar Es bueno Listo, vamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle invencible Palmimoto CDA Tu centro de diagnóstico Tiene para ti el mejor servicio En revisión técnico-mecánica Exclusivo para motos en solo 15 minutos Ya contamos con dos sedes acondicionadas Para brindarte el mejor servicio de la ciudad Ubícanos en la sede 28 Carrera 28-35-58 Y sede estación Carrera 33-A-31-45 Perro Carril Palmimoto CDA Más oportunidades A través del programa de prevención social Para la violencia a pasos De la alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años de la ciudad Ahora tienen más acceso al deporte La cultura Legón Tele Vía celular y WhatsApp Funeraria Palomino en Palmira Carrera 28-4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Todo MED limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial Contamos con una atención centrada en el paciente Con la humanización de los servicios en salud Que nos caracteriza Personal idóneo e instalaciones cómodas Contáctenos 274-0879 Trazos bajo la inspiración de un rayo Aguas que acunan ballenas Vientos que nos hacen invencibles Lugares de fe que albergan promesas Una hacienda para vivir el paraíso De eso tan bueno si dan tanto Quédate en el Valle Lo tiene todo Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Estamos de regreso para que le demos inicio A nuestro segundo segmento informativo Y a los estudiantes de grado 11 de Palmira Les informamos que hasta este próximo lunes Estará abierta la convocatoria Para que ustedes sean partícipes de la convocatoria Del Fondo Destacados Y con ello ganar becas Para la educación superior Hasta el próximo lunes 22 de mayo Estará abierto el periodo de inscripciones Para participar de la convocatoria Del Fondo Destacados 2023 Que otorga becas de educación superior A jóvenes estudiantes palmiranos El alcalde de Palmira, Oscar Escobar Describe la manera en que los jóvenes De nuestro municipio Se pueden beneficiar Siendo partícipes de la convocatoria Del Fondo Destacados Ya está abierta La convocatoria Del Fondo Destacados 2023 Estos son los más de 4 mil millones de pesos De este año Que soportan la posibilidad De que muchos jóvenes de Palmira Cumplan su sueño De acceder a la educación superior Recuerden que esta convocatoria Para aplicar a ella Hay que ser joven Es decir, acorde a la ley Estar entre 18 y 28 años Tienes que haberte graduado De una institución educativa de Palmira Y es para estudiar En una universidad de Palmira Importante que Estratos 1, 2 y 3 Entre más bajo el estrato Un poquito más de puntaje Le vamos a dar Pueden participar también Los jóvenes de nuestra zona rural Van a tener un puntaje adicional Los jóvenes de la zona rural Y que es muy importante Por supuesto Que adjunten sus notas Que hayan sido juiciosos En el colegio Pero también se les va a reconocer Si han sido destacados Deportivamente o culturalmente El mandatario Palmirano Invita a todos los jóvenes Entre 18 y 28 años Que aún no hayan tenido acceso A la educación superior A que sean partícipes De la convocatoria Del Fondo Destacado 2023 Les recordamos que para Participar de la convocatoria Del Fondo Destacado 2023 Deberán inscribirse Antes del próximo lunes 22 de mayo Ingresando a la página web www.senpalmira.gov.co Slash Convocatoria Becas 2023 En donde podrán conocer En detalle Los términos Y las bases De este proceso Del que aún pueden participar Los gestores ambientales De Incivas De la Gobernación del Valle Del Cauca En el municipio de Palmira Realizaron una jornada ambiental En la Escuela Juan Pablo II Los gestores ambientales De la Gobernación del Valle Se unieron a la celebración Del Mes del Niño Con los diferentes guiones ambientales Donde los más pequeños Comprendieron la importancia De la conservación De nuestro medio ambiente Los gestores ambientales Del grupo número 5 De Incivas Estamos en la institución educativa Juan Pablo II Adelantando una jornada De educación ambiental En el marco Del Día de los Niños Están beneficiando Aproximadamente 600 niños De esta institución En la cual los gestores Van explicando En cada Están Lo que es La biodiversidad Lo que es El Día Mundial De las Abejas Y otros temas De interés Lo que tiene que ver La educación ambiental En nuestro territorio El rector De la institución educativa Juan Pablo II Leo Humberto Rojas Nos habló sobre La importancia De Inciva En la institución Primero que todo Le agradecemos A la gobernación Del Valle del Cauca A nuestra gobernadora Clara Luz Y a todo el equipo De Inciva Porque han hecho Un trabajo Fabuloso Maravilloso No solamente No solamente El día de hoy Sino durante Algunos meses Atrás En la parte De ornamentación Prae Y están culminando Este mes Digamos que De abril Empezando mayo Con la celebración Del Día del Niño Cosa que Los directivos Los docentes Personal de servicios Generales En general Les damos Muchas gracias Decirle a todos Los palmiranos Que el ambiente Somos todos Y que lo primero Es educar bien A nuestros niños En la conservación De nuestros recursos Naturales Porque el planeta Es uno solo Y nosotros Hacemos parte de ellos De esta manera Inciva sigue Impactando a los estudiantes Sobre la importancia De cuidar Nuestro medio ambiente La Secretaría De Tránsito Y Transporte De Palmira Viene adelantando Una campaña De promoción Para incentivar Que los palmiranos Vuelvan a usar El transporte Colectivo Público De pasajeros Esta modalidad De desplazamiento Cuenta a la fecha Con 17 rutas Activas Que cubren Una amplia área Del casco urbano Y que nos conectan Con varios corregimientos En la zona rural De Palmira Además de ser Una alternativa económica El transporte Público Colectivo De pasajeros Ofrece una opción Segura y cómoda De desplazamiento Compartimos a continuación La campaña institucional Que busca impulsar El transporte colectivo Público De pasajeros Con el que cuentan Los palmiranos Urbano de Palmira Con 17 puntos rurales De nuestro municipio Y las empresas Que prestan ese servicio Cotrulbu ofrece La ruta Palmira La buitrera Chontaduro Ida y Vuelta La empresa Palmitrans Cuenta con tres rutas Que conectan Al casco urbano Con los corregimientos De los Ceibos La Pampa Y Podrerillo Montebello Tiene a su cargo Dos rutas Que permiten Desplazarse Desde Palmira Hacia Maime Y Tablones Transgaviota Y Cotrans Cuentan con tres rutas Que nos conectan Con el corregimiento De la torre Vía aeropuerto La torre Vía coronado Y la zona industrial Cotrans Palmira Ofrece cinco rutas rurales Desde Palmira Hacia el Arenillo La Herradura La Quisquina Combia Y Tenjo Finalmente Los pobladores De Ciudad del Campo Podrán desplazarse Hacia Palmira Así como Alfonso López Y la urbanización Pereira de Cali Con tres rutas Ofrecidas por Cotrans Juanchito Los horarios De estas rutas Varían de acuerdo Al destino Con inicio Desde las cinco De la mañana En todos los casos Y cierra A las seis Y treinta De la tarde O las siete Y treinta Y cinco De la noche Dependiendo Del trayecto Tres años Y tres meses Después de haber Declarado Al COVID-19 Como pandemia La Organización Mundial De la Salud Recientemente Declaró El fin De esa misma Según la Secretaría De Salud Departamental Esta enfermedad Pasa De esta manera A ser considerada Una afección De tipo respiratorio Lo que significa Es que ya No tenemos Una epidemia Universal Que tenemos Casos aislados Que se seguirán Manejando Como una infección Respiratoria aguda Causada por el COVID-19 Es una nueva Enfermedad Que se quedó Entre los humanos Y en el sistema De vigilancia Epidemiológica Pero hacemos El cierre De una pandemia Una pandemia Que durará En la memoria Del colectivo Eternamente Y entre nosotros Pues haberla vivido Varias fueron Las buenas prácticas En materia De bioseguridad Que dejó Enfrentarse A esta pandemia Como lo fue El uso Del tapabocas Y el lavado De manos Así como El autocuidado Al presentar Algún síntoma Que indique Enfermedad Respiratoria El COVID-19 Entra a ser Parte de los Virus respiratorios Y las enfermedades Respiratorias Son una importante Causa De enfermar Y morir En toda la población Y hay medidas De higiene Como por ejemplo El lavado de manos Que estábamos Trabajando Esta semana Como un mecanismo De prevención Que no podemos Olvidar La pandemia Tuvo que habernos Dejado enseñanzas Varias En cómo vivir La vida Y en cómo cuidar La salud Y una de las enseñanzas Que nos dejó Es el uso Del tapabocas En la enfermedad Respiratoria Y el lavado De manos Para evitar Las enfermedades Transmisibles Cabe resaltar Que en el Valle Del Cauca Se registraron 15.355 Fallecimientos De los cuales 8.780 casos Registrados Corresponden A Cali Desde la Gobernación Del Valle Y su Secretaría De Salud Los esfuerzos Para hacerle frente A esta pandemia Estuvieron encaminados A fortalecer La red de hospitales Del departamento Así como La ampliación De las unidades De cuidados intensivos Hola, hola, hola ¿Cómo están todos? Les tengo Una gran sorpresa No nos van a volver A extorsionar Ni nada de eso Porque hoy estoy Con mi amigo El policía El que nos ayuda A prevenir Y no debemos El decimoprimer mandamiento ¿Sabe cuál es? No, dar papaya Hola, amigo policía Hola, Juancho ¿Cómo está? Mucho gusto Estoy muy contento Porque usted me está Acompañando Y le vamos a decir A todos los amiguitos Cómo previenen Que lo extorsionen O que hayan otros males De esos que Los flagelos De diario Con nosotros Los ciudadanos Bueno, lo que le podemos Decir a los amiguitos Es que no compartan Imagen No compartan Información Por las redes sociales Y que siempre confíen En las autoridades Y en sus padres de familia ¿Cierto que el Facebook No es malo Si yo lo manejo bien Amigo policía? Hay que tener mucho cuidado Con las redes sociales Vuelvo y lo insisto Dejarse asesorar De los papás No es malo Antes por el contrario Nos protege Para que los ciberdelincuentes No nos vulneren Vea, yo estoy muy contento Amigo policía Porque todos los días Me llama un amigo A decirme que le mande Cien mil pesos Porque yo le caigo bien Y que si no le lo mando Le va a pegar un pellizco A mi abuela ¿Qué hago ahí Si cuando yo no tenga plata Será que pellizco a mi abuela? Inmediatamente hay que llamar A la línea del GAULA 165 No se lo olvide 165 Y línea 147 Que son Las líneas de emergencia De los grupos GAULA Para atender ese requerimiento No siga girando Amigo policía Y desde cualquier teléfono Yo tengo un smartphone Si no tiene minutos Juancho Usted marca Y allí Le sale la llamada Porque es una línea de emergencia Ay o sea que es gratis Claro que si es gratis Como nos gusta todo Tras de que nos están ayudando A prevenir La línea es gratis Hay que llamar Amigo policía Entonces cuando ahorita Que me digan Que yo no tengo los 100 mil Y que me van a pellizcar a mi abuela Yo marco al 165 O cual es la otra 147 Dios los bendiga Muchas gracias Y recuerden No se dejen extorsionar Para eso están los amigos policías Del GAULA De la Policía Nacional Dios los bendiga Diga chao amigo policía Chao Chao ¿Quién diría que es tan fácil Entregar lo mejor A quienes amamos Que es tan sencillo Entregar nuestro cariño A quienes nos han cuidado Desde siempre Entregar lo mejor de nosotros Para cuidar nuestra salud Para cuidar la vida Siempre podremos entregar lo mejor Para cuidar lo que más queremos Entregamos lo mejor en cada gota Acuoccidente Acuérdate de Gane Palmira Cuando se te olvide el SOAR Recárgate de minutos Para hablar todo el día Gánele a la suerte Y cumple parte de tus sueños Recaudo de servicios públicos Envía y recibe giros al instante Todo esto en Gane Palmira Una red de servicios a tu alcance Hola, ¿qué estás haciendo? Buscando andir en el puente festivo En el valle encontró lugares maravillosos Es que el valle es un paraíso Y ahora que están renovando Los parques de varios municipios Eso va a ser recorrido obligatorio Eso encontré Qué rico ir a comer fritanguita a Río Frío Gelatina hace en Andalucía Choladas en Jamundí No, ya me dio fue hambre Organicemos el recorrido Son más de 13 parques que podemos visitar Y conocer esos municipios Listo, ahora nos programamos Y la vamos a pasar, es bueno Listo, nos volvamos Valle siempre adelante Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Palmimotos CDA Tu centro de diagnóstico Tiene para ti el mejor servicio En revisión técnico-mecánica Exclusivo para motos En solo 15 minutos Ya contamos con dos sedes Acondicionadas para brindarte El mejor servicio de la ciudad Ubícanos en la sede 28 Carrera 28-3558 Y sede estación Carrera 33-A-3145 Perro Carril Palmimotos CDA Más oportunidades A través del programa De prevención social Para la violencia a pasos De la Alcaldía de Palmira Más de 600 jóvenes Entre los 16 y 30 años De la ciudad Ahora tienen más acceso al deporte La cultura Legón Televás Funeraria Palomino Ofrecemos servicios exequiales Y de velación En nuestras tres salas climatizadas Contáctenos a nuestras nuevas Líneas de atención 285-95 Y al 317-784-4669 Vía celular y Whatsapp Funeraria Palomino En Palmira Carrera 28 Número 4038 Funeraria Palomino Desde 1934 Al servicio de los palmiranos Todo MED limitada Una IPS con proyección Hacia la calidad en la atención Nuestra unidad de salud mental Ubicada en la ciudad de Palmira En el corregimiento de Guayabal Desarrolla sus actividades Bajo el modelo de atención clínico-biopsicosocial Contamos con una atención centrada Una hacienda para vivir el paraíso De eso tan bueno sigan tanto Quédate en el valle Lo tiene todo Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Y así de esta forma Vamos terminando por hoy Con la emisión Para este martes Aquí en CNC El enlace de las noticias Palmira Agradecemos a todos ustedes Su sintonía a esta hora Ya sea Bien sea Que nos sintonice Por el canal 22 De Legón Telecomunicaciones O por nuestro streaming en Facebook Ustedes nos pueden también Contactar en nuestras redes sociales Opinen ellas Utilizando el Arroba CNC Palmira en Facebook Y en Instagram Y vean también Los contenidos que tenemos En nuestro canal en Youtube Nosotros continuaremos Trabajando ustedes Quédense aquí A continuación Estará al aire Nuestro director Diego Fernando Ramos Consúmese de trabajo Y un invitado En Sin Tantos Cuentos Nosotros por lo pronto Nos encontramos En una próxima oportunidad Muchas gracias Gracias